Nosotros afirmamos que se debe de reivindicar y se debe de reconocer que Vicente Guerrero es un indígena. ¿Para qué efecto? Para efecto de empoderar a los pueblos indígenas en la construcción de nuestro país. Desgraciadamente ha habido una percepción social negativa en el sentido de decir que el indígena es flojo, que el indígena es tonto, que el indígena no tiene capacidad de pensar, de proponer, de construir, cuando en realidad es todo lo contrario. Si se logra el reconocimiento de Vicente Guerrero como indígena, tenemos en la historia de nuestro país tres grandes presidentes. El primero, Vicente Guerrero Saldaña, el consumador de la independencia. El segundo, Benito Juárez, el constructor del Estado Federal Mexicano y las Leyes de Reforma. El tercero, Porfirio Díaz, el reconstructor de nuestra economía nacional. Fuera de ahí, tenemos a otros grandes pensadores también que corresponden a la etnia indígena. Ignacio Manuel Altamirano, tenemos a Emiliano Zapata, tenemos a profesores también rurales, revolucionarios, como Lucio Cabañas, Genaro Vásquez. De manera que el propósito de esta reflexión va en el sentido de compartirles, sobre todo ahorita que están aquí los niños, los jóvenes y los adultos. Entonces, tenemos la obligación, tenemos la oportunidad de construir una nueva narrativa, de construir una nueva cosmovisión en donde nosotros, los que pertenecemos a pueblos indígenas, a pueblos originarios, a pueblos nahuas, yo voy más allá. Tengo una columna que lleva por nombre a Nahuac, tengo un libro que lleva por nombre a Nahuac, este programa de Facebook que lleva por nombre a Nahuac. ¿Y qué es el Nahuac? Nahuac es Plaza Primer Congreso de Nahuac, el chimpancingo que convocó el general Morelos para efecto de continuar con la lucha de independencia. La Plaza Central de Chimpancingo se lleva por nombre Plaza Primer Congreso de Nahuac. Entonces, cuando hablamos de Nahuac, hablamos de las grandes culturas, la Olmeca que florece aquí en Guerrero, en Copalillo, tenemos la zona arqueológica de Teopante y Guanitlán, la cultura tolteca, la cultura maya, la cultura mesica, somos pueblos inmensamente ricos en cuestión de cultura. Entonces, por esa razón, yo los invito a todos, a los niños, a los jóvenes, a reconstruir, a construir una nueva narrativa en donde cambiemos la visión de las cosas. Nosotros, nosotros como pueblos originarios, tenemos ese legítimo derecho. Se ha dicho infundadamente que las lenguas maternas están en un proceso de extinción, y yo digo eso es falso, totalmente falso. Las lenguas maternas están vivas. Cuando decimos México, viene de México. Cuando decimos Taxco, viene de Tlaxco, juego de pelota. Cuando decimos petate, cuando decimos chocolate, cuando decimos aguacate, todos esos son vocablos que vienen del Nahuac, pero creemos que hablamos español y no es cierto. Entonces, lo que tenemos es cambiar la visión. Es decir, el mexicano náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco son lenguas que están vivas y son lenguas que nosotros debemos de conservar, de preservar y difundir, socializar, dispersar. Y bueno, también debemos de rescatar a otros grandes personajes, aprovechando, aprovechando que se encuentra con nosotros el presidente municipal de Taxco. De verdad, es de reconocer que haya tomado parte de su agenda algunas horas para efecto de estar en esta comunidad de Tlamacazapa. Sobre todo porque en Taxco, en esta región, tenemos a un personaje que también no se le ha hecho justicia. No es posible que mejor el Estado de México tenga un municipio que lleve por nombre precisamente el apellido de este indígena tlahuica, Pedro Asencio de Alquiciras, nativo de Acuitlapán. Y bueno, presidente, estamos a la orden para efecto de ir generando una nueva narrativa respecto a lo que es el personaje de Pedro Asencio de Alquiciras, que yo creo que vale la pena rescatarlo, sobre todo porque la lucha de Vicente Guerrero no se puede explicar sin el apoyo de su brazo armado, que es su brazo derecho, que en este caso es Pedro Asencio de Alquiciras. Entonces, dos personajes indígenas que debemos de rescatar, debemos de difundir, sentirlo como nuestro, nuestra sangre, nuestra sangre guerrera que luchó y que triunfó. Así como también Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Chico Tenca, infinidad de personajes que ofrendaron su vida para efecto de defender nuestra patria, nuestro país. Y que bueno, hoy en día los hermanos indígenas de los yaquis allá en Sonora, los mayas allá en Ejército Batista en Chiapas, los hermanos indígenas de la región de la montaña, la policía comunitaria, la CRAF PC, los indígenas de Cherán en Michoacán, hay muchas, muchas luchas que siguen todavía vivas, que siguen fuertes, que siguen impulsándose. Y bueno, nosotros ¿por qué afirmamos que Vicente Guerrero es indígena? Por dos razones fundamentales. La primera, él es nativo de Tixla, Tixla es una región eminentemente indígena. Vicente Guerrero hablaba un agua natural que le permitió comunicarse con los pueblos. Tenemos el caso de Atlamajalcimbo del Monte, donde le fundieron la campana para efecto de hacerle municiones. Tenemos el caso de Alcoloya, en Tixla, donde un indígena lo rescata ya casi moribundo, le salva la vida, lo cuida, lo protege. La región de Tierra Caliente, del Cerro del Águila, Chilacachapa, Coatepec, Acatempan, donde se da el famoso abrazo de Acatempan. Toda esa región indígena, Nahua. Entonces, Vicente Guerrero era un Nahua hablante como nosotros. A lo mejor una variante diferente a la de Tixla, ¿no? Se ha dicho que Vicente Guerrero es afrodescendiente, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque los negros, los afros, cuando escaparon de la esclavitud, regularmente buscaron el lugar de asiento en las costas de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Veracruz y de Tabasco. Normalmente no vamos a encontrar comunidad negra o comunidad afro en el centro de la República. Entonces, Tixla es el centro del estado de Guerrero. Tixla es el corazón de la montaña baja de Guerrero. Es una zona eminentemente indígena. Y Vicente Guerrero, al ser nahuatlante, se identificó, se generó confianza con los pueblos nativos que lo vieron como de su raza, como de su gente, como de su genética, del color de su piel, de su lengua materna. Entonces, por esa razón, nosotros estamos iniciando este emprendimiento cultural para efecto de sostener que Vicente Guerrero es un hermano indígena. Y bueno, por esa razón, aprovechando el día de hoy que conmemoramos el Día de los Pueblos Indígenas, me di a la tarea de estar aquí acompañándonos, visitándonos para efecto de compartirles esta pequeña reflexión. Y bueno, Tixla, güey, gracias.